Superman da un paso al vacío desde la azotea de un edificio y cae libremente recorriendo una distancia h hasta la acera. En el último segundo de su caída cubre una distancia de h sobre 4. Calcule la altura h del edificio. Aunque pensamos que no iba a ser posible, logramos que Superman venga. La verdad es que queremos agradecerle porque tiene muchas cosas que hacer y aún así ha podido dedicar el tiempo a esto valorando la importancia de la educación. Muchas gracias a Superman y a ustedes por estar ahí. De igual manera que es necesario un poco de intuición a veces para resolver los ejercicios más que buscar plantear las ecuaciones de manera estricta, lo mismo ocurre por el otro extremo en donde muchas veces es muy necesario e importante poder manejar situaciones algebraicas complicadas y en las que la matemática no es tan feliz, donde tenemos poca información y ver cómo optimizar el uso de esa información que tenemos con las ecuaciones. Este es el caso del ejemplo que vamos a ver. Vamos directo a la pizarra y fijémonos cómo se hace. Tenemos a Superman arriba de una terraza de altura h, vamos a llamar a este el eje i y a este al eje x y lo que nos dice el enunciado es que Superman se deja caer de forma tal de que cuando está a una altura h sobre 4 del total del recorrido, más o menos por acá, se demora en el resto de la caída, o sea, en la caída de h sobre 4, un segundo. Es decir, que en esta caída se demora un segundo. Y lo que nos preguntan es ¿cuánto vale h? Al igual que Superman, ahora prestemos atención al desarrollo, que es bastante complicado. Entonces requiere de bastante atención. ¿Qué información nosotros tenemos? Por ahora pareciera bastante poca. Tenemos que en el último cuarto se demora un segundo. Y también podemos saber de que acá la velocidad, o sea, la velocidad inicial es cero. De alguna manera tenemos dos tramos, es decir, desde que va de h hasta h sobre 4 y de h sobre 4 a cero. Estos dos tramos le vamos a llamar 1 y 2 respectivamente. En este caso empecemos por el segundo. planteamos la primera ecuación y veamos qué sale. Bien, esta es la ecuación que ya hemos visto muchas veces. En el caso particular del segundo tramo, i cero va a ser h sobre 4. b cero no lo conocemos, que es la velocidad acá, pero como ya hemos usado b cero acá, lo que vamos a poner es que la velocidad en este punto es p1. Entonces será menos b1, y fíjense que pongo menos porque sabemos que b1 es hacia abajo, que es contrario al eje i. Por tanto, lo que vamos a tener es que es menos b1 por t menos un medio de g por t al cuadrado, donde nuevamente recordando la aceleración de la gravedad es hacia abajo, contraria al eje i, y por tanto va a ser negativa. Pongamos acá para que pueda prestar mejor atención. Ahora, i, para el tiempo que nosotros conocemos, que es un segundo, va a valer cero. O sea que, si a t lo reemplazamos por 1, entonces i tiene que ser cero. Volvamos a escribir esto y ahora hagamos eso. Cuando i es cero, t es un segundo. h sobre 4 menos b1, i es por un segundo. El segundo lo vamos a evitar poner ahora porque ya van a ver que se complica un poco el álgebra y va a ser engorroso llevar tantas letras. Lo mismo con esta parte. Simplemente lo colocamos así. Fíjense que en esta ecuación está lo que buscamos. Sin embargo, queda otra incógnita, que es b1. Por lo que, de alguna manera, para resolver esto, vamos a tener que recurrir a alguna otra ecuación que nos permita despejar b1 en función de cantidades que conocemos o que buscamos. Es decir, puede ser en el último segundo, puede ser en función de la gravedad o en función de h, que es lo que buscamos. Bien, para eso recurramos al primer proceso. Fíjense, del primer proceso no tenemos tiempos, pero sí tenemos las distancias, que digamos, no es dato, pero nos interesa encontrar cantidades en función de esos datos. Por lo que probemos primero con la tercera ecuación a ver qué sale. Bien, particularizando esta ecuación, en nuestro caso, fíjense, si tomamos desde acá hasta acá, vamos a tener que la velocidad final es b1, que es lo que necesitamos. Entonces, sabemos que b1 al cuadrado es igual a b0 al cuadrado, pero b0 es la velocidad de caída inicial, que es 0. Y es igual a 2 por la aceleración, que es menos g, por delta i. Pero recuerden que delta i es i final menos i inicial, que en este caso el final es h sobre 4 menos h. O sea, esto es h sobre 4 menos h, que es igual a menos 3 cuartos de h. Por lo que, poniéndolo acá, nos queda justamente de que estos dos menos se van a hacer más y vamos a poder pasar el cuadrado. Si en algún momento a ustedes les pasa de que encuentran algo al cuadrado igual a algo negativo, revisen porque eso no está bien. Por tanto, encontramos de que la velocidad 1 es la raíz cuadrada de 2 por g por 3 por h, todo sobre 4. Fíjense que el 2 y el 4 se van a simplificar a 2, recuerden que la raíz llega hasta acá abajo, y esto va a ser igual a 3 por g por h sobre 2, la raíz cuadrada. Fíjense, encontramos lo que buscábamos, un b1 en función de cantidades que conocemos, como g y h, que es lo que buscamos. Si no lo conocemos, pero si lo reemplazamos acá, lo que nos va a quedar es que todo va a depender solamente de h, que es lo que no conocemos. A ver, hagamos eso, introduzcamos este elemento acá y pasemos todo lo demás hacia el otro miembro. Eso nos va a quedar que un medio de g, vamos a poner esto acá, menos h sobre 4 es igual a menos b1, pero b1 es esto que está acá. Entonces, menos la raíz cuadrada de 3gh sobre 2, y para pasar a esta raíz nos va a convenir que no esté este menos. Por tanto, lo pasamos a otro miembro y como sabemos, cuando pasamos o multiplicamos a ambos miembros por menos 1, los signos de todos los términos cambian. Ahora sí podemos pasar el cuadrado. En particular, podemos hacer esto así. Borremos un poco el pizarrón, recordando esta expresión, así podemos seguir operando. Esta es la última ecuación en la que llegamos, la cual la obtuvimos de aplicar la primera ecuación al segundo tramo y a la velocidad inicial de este tramo, que es b1, lo reemplazamos por lo que nos da la ecuación tercera aplicada en el primer tramo. Acá tenemos el cuadrado de un binomio, lo cual va a ser h cuadrado sobre 16, menos el doble producto del primero por el segundo. Fíjense que cuando multiplique 2 por este de acá, el 2 se va a ir con el 2. 2, pongámoslo todo, va a ser 2 por h sobre 4 por un medio de g, más el segundo al cuadrado, que va a ser un cuarto, que es el cuadrado de un medio por g al cuadrado, y esto será igual, esto se va con esto, y nos queda 3gh sobre 2. Fíjense que este 2 se va con este 2, y ahora lo que vamos a hacer es agrupar todos los términos comunes. Vamos a, en particular, pasar este hacia la izquierda, de forma tal de que esto nos va a quedar h cuadrado sobre 16, menos h por g sobre 4, que es este término de acá, menos este, que lo vamos a pasar acá, menos 3gh sobre 2, más un cuarto de g al cuadrado igual a 0. Estos dos podemos agruparlos. En particular, fíjense que 3 medios es lo mismo que 6 cuartos, menos un cuarto, menos 6 cuartos son menos 7 cuartos. O sea que esto quedaría, fíjense que lo que nos queda es una ecuación cuadrática en h, donde los términos de cada uno, o sea, el a de esta ecuación, que es lo que acompaña al término cuadrático, es 1 sobre 16, el b va a ser menos 7 cuartos por g, y el c va a ser un cuarto de g al cuadrado. O sea, copiamos acá, a es 1 sobre 16, b es menos 7 cuartos por g, y c es igual a g al cuadrado sobre 4. Si introducimos estos valores en la fórmula resolvente o en la calculadora, vamos a encontrar los valores de h que resuelven esta ecuación. Haciendo esto, lo que encontramos es que h puede valer 273 metros, o puede valer 1,4 metros. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, es un poco difícil de darse cuenta en esta circunstancia por qué esta es la solución y por qué esta no. Lo que sí se pueden dar cuenta fácilmente es que si yo tiro un objeto desde 1,4 metros, se demora menos de un segundo en caer, por lo cual no puede representar este problema, donde sabemos que la última cuarta parte se demoró un segundo. Dadas esas circunstancias, no nos queda otra opción que decir que esta es la solución correcta. Superman se ha quedado perplejo. La verdad es que no esperaba que fuera tan difícil. Él, por suerte, se puede caer de 273 metros y no romperse los huesos. Recuerden, vean este video muchas veces. Puede ser que no les resulte sencillo la primera vez, porque no es sencillo, de hecho es en general lo más difícil que uno puede encontrarse en la cinemática unidimensional. Por lo que resolver y comprender este ejercicio puede ser muy importante a la hora de rendir sus exámenes. Espero que estén muy, pero muy bien. Yo me quedo acá con Supra.